Estamos nada más que a minutos de que salgan los últimos colectivos porque hoy a las 22 comienza a regir la nueva medida de fuerza de la UTA. Paro de la UTA, están reclamando por cuestiones salariales, es un paro de 8 horas hasta las 6 de la mañana del día siguiente, es decir, hasta las 6 de la mañana de mañana martes. Último micro, ahora en minutos nada más parten los últimos colectivos por esta medida de fuerza de la UTA que se hace a nivel nacional y también aquí en Bahía Blanca. El reclamo en el interior, la falta de pago de un aumento que ya se había acordado, 5,7%. Aquí en Bahía Blanca se pagó, pero en otros lugares no y es por eso que en solidaridad están haciendo esta medida de fuerza. Hay temor a la quita de subsidios, a este problema de que no paguen los subsidios y de esta manera se encarezca el pasaje y los usuarios no puedan pagarlo. Estos son los dos puntos esenciales del reclamo, pero en minutos nada más salen los últimos colectivos. Sole, contanos, ¿dónde estás? Vamos al móvil, en directo. Sí, nos trasladamos a Panamá al 3.500. Esta es la cabecera de la línea 516 y estamos a segundos, podría llegar a decir, de la salida del último micro que va a recorrer las distintas calles de la ciudad, el recorrido habitual de la línea 516, justamente para poder cumplir con este paro que comienza a las 22 horas. Allí al volante lo vemos a Ricardo, estuvimos conversando con él sobre esta medida que, como bien decías, tiene una vinculación directa en cuanto a demoras del pago del aumento en algunas de las seccionales. Recordemos que esta no es una medida que únicamente se lleva adelante en Bahía Blanca, sino en distintas localidades de la provincia, de distintas provincias también del país. Lo cierto es que en estos momentos está saliendo la última unidad de la línea 516, entonces para poder cumplir con el comienzo, la apertura del paro de esta medida de fuerza que será a las 22. Esta medida de fuerza, para destacar, se va a extender a lo largo de 8 horas. Es decir, que entre las 22 horas y las 6 de la mañana no van a circular colectivos en nuestra ciudad. Un detalle para destacar, como decíamos, habíamos conversado con Ricardo previo a su salida y nos mencionaba que había un amplio desconocimiento por parte de los usuarios de las líneas de colectivos respecto al paro. Por supuesto, fue una medida que fue anunciada pertinentemente en los últimos días, también la hemos difundido a través de los medios de comunicación, sin embargo, hay mucho desconocimiento por parte de la gente respecto a esta medida de fuerza. Lo decíamos, comienza a las 22 horas, se va a extender hasta las 6 de la mañana. Es un primer paso, una primera medida de fuerza en relación a la demora en los pagos de los aumentos en distintas seccionales. Sole, pudiste conversar con este chofer, Ricardo. ¿Cómo estaba el ánimo de los trabajadores en general relacionado con esta situación económica crítica que atraviesa el país? Hay preocupación, sobre todo teniendo en cuenta las distintas medidas de fuerza que se están llevando adelante en los últimos días, como fue en su momento también el paro al cual adhirió camioneros, el paro impulsado por la CGT. Esto puntualmente a nivel subjetivo, Ricardo me mencionaba, bueno, la preocupación en torno a qué pasa, cuál es el efecto de estas medidas de fuerza, si realmente sirven para poder mejorar la situación salarial de los trabajadores. Esto teniendo en cuenta que los sueldos no alcanzan. Entonces hay preocupación al momento de salir al supermercado, de pagar las cuentas, de pagar los servicios. Realmente hay un ánimo de preocupación, puntualmente en este caso en el gremio de camioneros, la UTA. Y lo cierto es que, bueno, se espera a partir de esta medida de fuerza que pueda destrabarse el pago, este adeudado, de los distintos sueldos en las distintas seccionales. Como también hay preocupación respecto a los subsidios. Es otro tema, otra temática que hemos abordado ya anteriormente, semanas atrás, vinculadas con el paso de los subsidios de Nación a lo que serían los municipios. Y, bueno, esto también preocupa y mucho respecto fundamentalmente a qué pasaría con el volento de colectivo, que podría llegar incluso, dicho por el mismo gremialista, Ricardo Pera, podría alcanzar los 40 pesos. Hay que esperar, aún no se tienen detalles respecto a esta situación. Lo cierto es que a partir de las 22 horas de hoy se dará inicio a esta medida de fuerza que se va a extender hasta las 6 de la mañana de hoy, de mañana. Completa la información, Soledad, como siempre, bueno, y destacando los puntos, ¿no? Por un lado, este aumento que ya se había aprobado, que no llegó, este incremento que están esperando los trabajadores y también el tema subsidios que preocupa y mucho porque es una cadena de pagos. Si el usuario no puede pagar, no puede alcanzar el boleto, es difícil que se puedan mantener las empresas. Muchísimas gracias, Soledad.